como está chicos bienvenidos a el especial de Halloween que debió haber salido a que ver pero me quedé dormido me comienes mal y no puedo dejar correr hoy vamos a jugar un rato al poppy playtime oh espera voy a poner esto en español en español vamos a chocar el palome agarrar un poco de esto vamos a jugar roto al poppy vamos a jugar roto al poppy vamos a jugar roto al poppy o sea eventualmente voy a quitar esta madre pero chicos el poppy se trabó poppy se trabó chicos poppy se trabó porque quería que hablar español a ver vamos a liberarlo vamos a abrir creo que voy a quitar esto o sea de por ciento como payaso de cuerpo completo o sea ya con la cara vamos a quitar a crosti que estoy dejando por aquí a hacer crosti botellón no me dejan cerrar a poppy para hacer las tareas vamos a cerrar a poppy a las malas lo siento poppy pero debes morir Vamos a volver a poner Ahí está Y esto en español Y esto todo esto Creo que así va un poco mejor Voy a hacerlo acá en ventana Para poder leer sus comentarios Perfecto Sí, perfecto Ok, chicos Vamos a empezar El Poppy Playtime Esto no es español Finalmente regresaste a la fábrica Muchos años después Después de que todo el mundo desapareció Esto no es español, chicos Bueno, ok Nuevo juego Creo Tienes que ver El mejor invento jamás hecho Su nombre es Poppy Y ella es la primera muñeca inteligente en el mundo La primera muñeca inteligente en el mundo Es la primera muñeca Que muestra en una conversación real Pero no me crees Solo velo Joder Poppy es la real niña Puede ver también Hola, mi nombre es Poppy Te amo ¿Hay alma pinta en mis zapatos? Claro, Poppy ¿Hablo como una niña real? ¿Siempre quiere verse lo mejor? Perfecto Gracias Y huele como una flor Poppy Tengo que decir Tiene que una chica real Solo como tú Poppy Playtime Poppy Playtime ¿Qué estás esperando? Ven a visitar La empresa Bueno, la fábrica Dos fondos vienen Y la de pura persona Puntas que oferta Ok Poppy Playtime No Error fatal Error de realizada No Otra vez ¿Cómo me puedo saltar esto? Sí, sí, sí ¿Cómo me salto esto? ¿Cómo me salto esto? ¿Cómo me salto esto? ¿Cómo me salto esto, chicos? ¿Cómo me salto? Ah Ah Quiero 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 saltarme esto, chicos Ah No me deja Así que vamos a dejar Al wey hablar Vamos a dejar que esté hablando Solo un momento Traigo el historial completo Por si no me creen Un dog De payasito Este No sé Cómo empezar El juego Sin que cargue Esta puta madre Ay Si no voy a tener Que ponerlo Como estaba Este Minigles es bueno Lo suficiente Como para traducirlo Pero Voy a subir esto Por acá tantito Pero es como Que damn baby Vamos a esperar Que esto pase Vamos a ver Vamos a ver si Logramos conocer Algo extraño Algo extraño En este Como que Video Hay como una especie De glitch En alguna parte Estaría bien Checar en qué parte Es el glitch Todo el mundo Piensa que La estafa ha desaparecido No Porque sigue Crashando el juego Acabamos de dejarlo Con las No tiene sentido Vamos a dejarlo En inglés Con sus Los en español Igual Y si le bajo La resolución Y bajo Todo esto A Básicas Por el amor Es que me va a hacer Ver toda la Todo el video Completo otra vez Si No quiero volver A ver todo el video Otra vez Ok Gracias Gracias Ok Aquí era donde nos dejaba Después de decir Todo lo de encontrar a Flor Como la Flor Que en tu amor Me distes tú Se marchitó Se marchó Y no se perde Tenemos que encontrar A Selena Quintanilla Chicos Ah Voy a abrir esto Para poder ver Sus comentarios Dios Permítame tantito Oh ¿Qué fue eso? ¡Fello! Muchas gracias Por el follow Ahora sí Vamos a seguir con esto Esto se mueve bien De hecho Va bastante rápido Ok Vamos a ver Me muevo con las Salto con espacio Corro con el shift Me agacho con control Interactúo con E Ok O sea O sea Como que le vale madre O sea Yo puedo poner lo que quiera Pero esto le vale madre O sea Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Espera ¿Qué hay? ¡Oh! Una cinta Interactúo con E Me dice esta cosa Así que vamos a ver Acá Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Mientras ocultos Que una vez activado Se activará la alarma De la fábrica Y conectará De forma directa Las autoridades Y es una de las funciones Menos violentas De nuestro sistema No daré spoilers Así que Ya estás advertido Todavía puedes dar la vuelta Y regresar Lo que sea que estás haciendo Valga el riesgo Ok Ah Ok Candycat Puedo subirme acá Igual aquí puedo hacer parkour Parkour No salta nada 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 Me pregunto ¿Qué habrá por acá? ¿Me agachado con control? Espera Si me agacho Oh Puedo pasar agachado Bien Uh Esos juguetes Está cerrado Aparcado Bueno Bueno Vamos a ver Algo de color Pues veo Amarillo Rojo Azul Y blanco Así que Amarillo Rojo Azul No es blanco Pero parece A ver A ver A ver ¿Cómo está este pedo? ¿Qué me falta? Oh Verde Rosa Amarillo Rojo 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 Estoy buscando a mis compañeros Y me los cojo Verde Rosa Verde Rosa Amarillo Mi robot Y la puente Se abre Y ahora Si que los cojo Oh Me los voy a coger Porque yo tengo todo el nivel Tirando R.A.P. Eso es Esto es Azul Eso quiere decir Que debo buscar Una cinta azul Ah Salgita Vamos a ver la película Playtime Mochila de agarre Apróchese las correas Tome a bambos cañones ¿Cómo estás mi Axel Puig? Mi amorcito Bien Bien Muy bien Trigger to fight To fight Pull again Through the track Solo dispara Objetos Pequeños No No le No le disparas Tus trofonos Oh Le arrancó La cabeza Oh Que cool I really like that Ok Dame Oh Bien Oh Ah Oh Esa era de tus fotos Todavía estás hermosa Es la prioridad Que se Jeje 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 Huevos Jeje Oye Oye Juguete Huevos Oh Espera Espera Si hago A tomar Por Cajita Ok Esta pesa demasiado Pero ahora No Ahora que debería ser Ahora si Se hará Los más señales del hombre La japa A cuatro más Lol Tengo muchos problemas Con mis audífonos Últimamente Con la potera Bien Bien Ella dame una mano Ah Huggy Huggy Abracitos Abracitos Ha diseñado Cientos De juguetes Distinguidos Pero no Nunca tan conectados Con las personas Como Huggy Wiggy A Huggy Wuggy Nuestro fundador Elliot Ludwig Apuntaba a crear Un juguete Que pudiera Abrazarte Para siempre Como si siempre Fuera verdad Playtime Co Está cuatro pasos Adelante Creando Los juguetes Con mayor vida Es una serie Apenas Con un poco De cuerda Y poliéster Nuestro Amoroso Azul Amigo Huggy Fue traído A la vida Fue traído A la vida El más popular Y por seguido Por diseño En dos lugares Ok Totemete Aparte Me tus bebidas No te voy a dar mis medidas O sea Técnicamente Soy algo alto Este O sea Más alto Que Shari Soy Pero O sea Cualquier persona Que sea más alta Que Shari O sea No es tan complicado Huggy Huggy Huevos A ver Vamos a ver Si tengo que agarrar Algo Vamos a ver Algo así En particular Así que vamos a ir A No sé No me estás Medidas en pies Vamos Huggy En altura No por eso No por eso Por eso O sea Normalmente aquí sería Creo que aquí es Uno cincuenta y algo En mi caso sería Uno setenta y ocho Aproximadamente Ah Sala de pruebas Puede que aquí Que puta madre Sirviosa Aquí vengo No Si Silgi 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 High five Oh Oh Estoy viendo Kyugi Kyugi Aquí lo puedo pasar Ok Vamos Ah 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 Estafo Un poco ¿A la cafetería puedo pasar? Bueno Vamos a la sala de poder Dios soy el staff Ajá Ah Son juguetes Son juguetes Oh Son juguetes No los puedo quedar Ajá Alto voltaje El concepto de este juego me gusta solo que me pasa lo mismo que con Benny y un mini condensual La verdad no conozco mucho del juego Ahora si para que veas no he visto absolutamente nada Uh que jeto No se pero tiene sangre Sangre Ah me atoré Me atoré Oh Que cable Oh ya entendí Uh Encendí la luz Deberías cargar a Benny No o sea ¿Dónde está Hyugi? Ah es un amigo Ok Conozco lo básico del juego pero no lo he jugado Ok típico Ok típico 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 Te pasas un directo Mira, te lo pasas un directo de 4 horas Ok No veo la Esa naranja ¿Lo guardo es para mí? ¿Lo guardo es para mí o...? Oh Ajá Huevos Oh Mía Estoy buscando sin encuentro de pura casualidad las citas Hola señor dinosaurio Caja pequeña, caja pequeña No sé, parece importante Hola Por cierto, viste el último video de acusa? Me quedé completo y vacío ¿Qué te parece que te va a decir así que fuera? Eh, sí lo vi, pero... No sé, o sea, a mí me gustó Pero es obvio que es para continuar la saga Huevos Nadie me quita mi paso ¿Qué es esto? Oh, aquí está, aquí está, aquí está Bien Me falta uno, me falta uno Me falta un color Ah, este juego va para largo O sea, este juego va a ir para muy largo, sinceramente En especial por un sencillo hecho Es el hecho de que este juego mínimo O sea, debe haber tomado algunos 3, 4 años en terminarse La ventaja Es que vamos por el primer año O sea, técnicamente Ya llevamos un año de Yakuza Pues el juego terminó en el 2020 Entonces, técnicamente Probablemente en dos añitos más Tengamos un segundo Yakuza Pero todavía va a quedar bastante Yakuza en mi canal Para jugar Y... ¿No? ¿Cómo chubo? ¿La breca era algo? ¿La breca era algo? Siento que la cagué en algo Ese... Sí, porque en especial Tengo dos Ya tenía una allá arriba Pero la pregunta es como putas vergas hubo Estoy seguro que algo estoy haciendo mal Tengo que preste atención al juego por falta de interés ¡Culero! 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 No, no, que me aburrió Es bueno No sé Me gusta este tipo de juegos Solamente que ahora no... O sea... De hecho... Un ratito ¡Meo! ¿Qué? Ahora a las malas puedo ver un gameplay, pero vamos a ver como última opción. ¿Será que tengo que levantar alguna caja? ¿Será que tengo que ocupar una caja? O sea, porque por ejemplo ahí es tomarme yo soy un chingo. Pero pues mira si llego. ¿O será que...? ¡No! Chicos, creo que la cagué. Espera, ¿cuándo...? ¿Cuándo tire todo esto? ¡Oh! 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 Estoy seguro que esto parece un hueco. ¡Ya tengo los tres! ¿Ahora cómo verga subo? Al micro. Ok, le bajo tantito al micro. Ahí está, ya está un poquito abajo. Ok, mira, ya tengo las tres Ah, ok No me deja pasar porque tenía las tres ¿Puedo subir por acá? Oh, bueno Es una excelente idea pasar por el pasillo oscuro Yo mejor, eso es lo que te hago, ahorita ya está fijo Ah, no No, así va bien Eso no tiene manita Ya, 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 ya Oh, la otra mano Eh, jeje No, ni así puedo ver cosas de esas No, 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 ni así el que yo se da en su mayoría que les están contando como todo a mi cabrón y 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 me gusta como hay sangre básicamente por todo el bendito lugar y es como de que o por qué o sea pero qué necesidad para qué tanto problema vamos a ver qué fue lo que hice au pero sobreviví otra vez es estoy teniendo flashback de hell taker de de no saber qué puta madre hacer ese Tengo un don para caerme Tengo un dono 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 Lo que no estoy haciendo bien es el recorrido Tengo un dono 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos jugando aquí Poppy Playtime, but I am really trying to do this thing. Creo que iría mejor si hubiera sido así. Pero el togo no me deja moverlo. A ver, va. Dice el Magogot, el Magogot que me va a ayudar. Vamos a confiar en el Magogot. Igual me falta algo. Ok, subo. Le hago caso al amo. El amo es bueno. Un chico obedece al amo. Obedecer al amo. Debo obedecer al amo. Ok, vamos para arriba. Por la energía. Ok. Listo. ¿Ahora qué camino? O sea, si yo ya sé lo que tengo que hacer. Solamente que tengo que ver cuál es el camino más corto para hacerlo. Tecnicamente sería este. Tecnicamente sería este. Pero hasta aquí me llega. Con la plataforma. ¿Qué plataforma? ¿Qué plataforma? Ah, o sea. Ah, la pumo verde. Oh, la pumo verde después. Ah, ok. Eso cambia completamente la cosa. Ah. Dios, Ricardo es bienvenido. Pero pon la energía. Ok, ok, ok. Igual lo que tengo que hacer. ¡No! ¡Aaah! Otra vez. 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 Sigo pensando que algo estoy haciendo mal Al menos de que es al revés Igual es al revés Simplemente yo soy un imbécil Si, al parecer solamente soy imbécil ¡Bien! Creo que aunque me tire, no sobrevivo Así que lo voy a tirar por acá Voy a arredar un poco ¡Au! ¡Au! ¡Ah! No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Ah, hijo de perra! ¡No mueras todavía! ¡Párate! ¡Ok! ¡Soy un payaso, pero no soy tú, payaso! ¡No! No, pues bueno ¡Lo quiero! ¡Ok, bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Ah, maldita sea! Esperen, 1006 ¿No es maravilloso? ¡Ah! ¡Ah! Es que estos son reflejos rápidos ¡Ah! 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 ¿Qué estoy haciendo mal? Ahorita va a hacer más Pero igual hay algo que estoy haciendo mal La innovación es la llave Gracias a la ciencia Gracias, ciencia Ah, maldita sea Es un buen día para no tener cigarros Ah, maldita sea O sea, realmente da igual O sea No, qué coche, a tu madre O sea, igual estoy haciendo algo mal Pero es que no abren esta chingadera Hasta que yo me topo este güey, ¿no? Esa chingada aquí Puto Barney con esteroides Creo que lo malo Me trajo ganas de ir al baño Y con este traje de cuerpo completo Ya tengo que quitarme algo Para poder ir al baño No, a niña No, 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 no Claro que no No, no, no No, no Yo me leo Perdona No De no Y Ok, no me están persiguiendo en tiempo real, Juan El Borrito, hola, ¿cómo estás? O sea, no me está persiguiendo en tiempo real, entonces eso es más una buena relación de QuickTime Events. Ok, él va a seguir apareciendo de todos modos, no te mueres todavía. ¡Ya no quiero! O sea, es que ya sé que entrando aquí, ya estoy 100% salvo. Juan El Gordito, muchas gracias por el follow. O sea, yo estrando ahí ya estoy completamente a salvo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Vamos a ver qué chino se está haciendo mal. ¿Qué chino está haciendo mal? Hay algo que está haciendo mal, pero ¿qué? 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 ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Es lo que quiero saber. O sea, ya vi que de todos modos, haga lo que haga, siempre va a aparecer aquí. ¿Qué? 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 Ok, pensé que habría otro camino Salta Ok, vamos a intentar saltar Ok, vamos a intentar saltar Esto ya dejó dar miedo y ahora es frustrante Foto Kyugi Foto Kyugi Foto Kyugi No se puede correr, ¿no? O bueno, no sé ¿Puedo correr? Ah Pues... ¿Cuál es chiste? ¿Puedo correr? 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 ¿Cuál es chiste? ¿Puedo correr? 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 ¡Va por culo, Julio! ¡Va por culo, Julio! ¡Va por culo! ¡Va por culo! ¡No des la vuelta! Él no es maravilloso Nos montan ¡Va por culo! Tengo un No mames Era control Cada vez más cerca Cada vez más lejos Ahora no tengo ni un complejo No estoy pendejo Solamente yo lo aparento Te puedo volver a ver La neta estás bien feo La neta, la neta No wey, o sea Yo sé que quieres que estemos amigos Pero la verdad No estoy muy de acuerdo Yo sé, yo sé que es difícil de aceptar Cuando las cosas no se le piden Pero tú tienes que estar tranquilo Y no tienes que romperme los huesos por eso Tienes que ser una persona madura Y enfrentar ese tipo de... ¡Cosas! Con la madurez necesaria Que requieres ser ¡Un adulto! ¡Hijo de puta! Fuggy boogie Estar mareado por tantas muertes Ya sé Es como que es la décima vez Que me como este pendejo Acabo de escuchar un Ella aquí en mi cuarto Ok, vamos por acá No me he descubierto el cubellón Siento un buen masaje Sí, papá, papá, papá Para, papá, papá Para y ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh, hijo de puta! Era antes Ok, la señal está cuando empiezo a romperse la puerta ¡Ay, Dios mío! ¡Como payaso! Estoy quedando como payaso No me hagas repetir toda esa parte, por favor No me hagas repetir toda esa parte porque es lo más probable Porque lo más probable es que habrá que repetir todo eso Malita sea, me vas a repetir todo eso Eso estaba esperando, pero estaba esperando que apareciera Ya tardó mucho en cargarse ¡Ahhh! ¡Uff! ¡Ah, caray! Como que se buggeó el juego A ver chicos, voy a cerrar tantito el juego y lo vuelvo a abrir Ah, porque creo que se trabó ¡Jajaja! ¿No va? ¿Y eso? ¿Y eso? Bueno, se mea no es necesario eso Pero ya voy mentalmente preparado Al tanto de momento se murió Oye, eso es verdad ¡Ese es...! ¿Podemos sonar como personas adultas? ¡Dejar de culpar al pasado por los errores! ¡Ya sabes! ¡Avanzar al futuro! ¡Un futuro nunca te entiende! ¡De que todos seremos felices! ¡Operemos felices! ¡La vida va a ser hermosa! ¡Y todo será color de rosa! ¡Avanzar! ¡Avanzar! ¡Bien! ¡Muere Kyugi! ¡Muere Kyugi! ¡Muere Kyugi! ¡Ah, mira la foto! ¡Muere Kyugi! Pues aquí están las dos Otra cinta Final log Final log In relation-relations Experiment 1006 The prototype Coordination Coordination Pre-operation Evidently skillset 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 All other Experiments Of this type Though still missing Can't take the best No doubt In relation to him Is absent A flawed Flawed Sigh Of this process Which should have Under no circumstances Would not have Accounted for That's why I'm taking this log So that the same The same mistake Won't slice Future experiments Will contain Disposed Of secure Location I'm not worried About myself One breakthrough How do you back You must forge Onward Sight For those Who understand Or not End of End of Los que están acá El protipo es Hoogie Hoogie Si Hoogie Woogie El robot El gato El gato Otra vez No Corre Blink Regresa La verga Ok Música De muñecas Creo que se va a estar Abierta después Y creo que se va a esconder Algo también después Agregue varios Fandops Elegí los mejores Edite el juego Y lo dejé Con voz española Y ahorita terminé Un proyecto Con este juego ¿En serio? Generator X Sale ¿Tienes algún canal O algo así Que lo pueda Que podamos checarlo Igual estaría Bastante cool Igual si Alguien que te apoya Con doblaje O sea No soy profesional Pero Más o menos Me gusta ser vocecitas A personajes Capítulo 1 Capítulo 1 Un apretón Un apretón Un apretón Un apretón saludable Bueno chicos Este fue nuestro especial De Halloween El siguiente parte Se quedó un poquito cortito El stream Realmente no fue algo tan largo Bueno Más o menos Ya que sigamos a las 2 horas Para 5 dólares Vale ¿Sí? Adiós Juan el Gordito Es cortito Y si así se despide lo del video Y si se despide lo del video Sí Generalmente es cortito Este Ok vamos a Vamos a por acá Pues Con eso acabamos el stream De hoy chicos Déjenme abrir aquí Vamos a Voy a buscar acá Este Solamos hacer streams Prácticamente todos los días Tenemos 2 días de descanso Esta semana creo que ya fue lunes No Fue el martes Sí Fue el martes Este Así que Este Pues esta semana ya no va a haber Probablemente O sea Esta semana ya no va a haber Más que un descanso más Que probablemente sea el fin de semana Pero el resto de días Básicamente El stream Cualquier cosa Suele ser más o menos Como a esta hora Así que vamos a ver Está conectado Suele ser más o menos Suele ser más o menos Está Kira Sam Está poco Estaría cool Hacerse la A Kira Sam Aquí la está Vamos a hacer la Kira Sam Igual es que en algún canal Que estaría bien Para hacerle una ride Ya sé que no somos muchos Pero pues Cualquier cosita Por apoyar Siempre Siempre está cool Siempre está cool Vamos a hacer una ride Y nos vemos Probablemente el día de mañana Con Yakuza Laika Dragon No Mañana es jueves Mañana nos vemos Con el podcast Que nunca debió existir El viernes El viernes jugamos Yakuza Y Vamos a estar jugando Igual Mayora Vamos a retomar el Mayora Solo A quien quieras Ok Vamos a jugar A A A A A Chicos Muchas gracias Por acompañarme El día de hoy Este Los quiero un chingo Muchas gracias A todos A toda la gente nueva Que te dio follow Los queremos Los quiero un chingo Bye bye Bye